Amigos, el día de jugo Mitzwell y Tense, les voy a dejar el link de sus redes en la descripción. De seguro ya los conocen a esos profesionales, estos son unos clipsitos que sacaron en vivo. Casi cuadra, casi cuadra. Ah, este me gusta, este me gusta. Uhhh, no tengo Mitz, estoy mirando aquí, estoy mirando aquí. No acabaréis con mis aliados. Casi no veía, eh. Tiro el ojo para el mapa. Otra pa. Cuatro. Cuatro. Adiós, Terps. ¡Uh! ¡Rico, rico! Nice Se nota raro Como que le va mal, ¿sabes? Mira, mira, mira ¡Ricardo! ¡Ricardo, Ricardo! Nice Nice Nada, 4 No hubo ace en estos, este día no hubo ace Ay cabrón, no mames Váyanse a la verga No, espérense, espérense Esto es en serio